Pero antes quiero agradecer el primer lugar de Central Juegos por la organización de este evento, Jota Rita Pérez, a ustedes por venir, un aplauso para allá por favor. Es muy importante a todo nuestro equipo de staff, en el staff cabrones, tres cabrones. Aplaudanle por los ciudadanos que nos venían por la cita, por los troberos. Muchas gracias. La siguiente canción de nuestro disco, Kido el Disco, Kido The System. ¡Apoyamos a RON por sus puertas! ¡Vamos! ¡Apoyamos a RON por sus puertas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!